Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Piscis de mi vida, piscis de mi corazón, salud, muy importante. El ambiente donde tú te encuentras, porque el ambiente hace de que tú te sientas feliz, contenta o puede haber situaciones de alergia. Cuidado con situaciones de animalitos dentro de la casa, puede ocasionar problemas hasta respiratorios, hasta de la piel. Y no nos damos cuenta porque estamos muy encariñados con los animalitos, pero sí está trayendo grandes consecuencias con un nieto, con un hijo dentro de su casa y puede ser un factor muy importante, así que hay que hacerse una pruebita de alergia para ver a qué somos alérgicos. Dinero, que tienes que firmar, documentos, sí, altos movimientos de dinero, cuidado con eso, no me andes con tanto dinero en la calle, no llames la atención, no le des más motivo a los amigos de los ajenos para que sean importunos, ¿verdad? En el momento de que estamos moviendo alguna cuenta y eso, no salgamos con tanta cantidad de dinero porque podamos tener una pérdida, un robo, esto lo advierto para que tomes las medidas necesarias. La televisión más abierta que nunca.